... Presidente de la Institución Celeste, reciendo por primera vez a Boca Juniors, en lo que es divisiones infantiles para el mini básquetbol y también para lo que tiene que ver con ya la categoría U13. Imagino que muy contento, muy importante esta designación de poder llegar a recibir a estos chicos aquí en Doctoras, ¿no? Sí, seguramente. Seguro que muy contento, es un orgullo que estén, ya lo dije recién. Que estén aquí en Doctoras, compartiendo con nosotros, con los chicos. Es muy importante, es un intercambio lindo que van a... Espero que lo disfruten tanto los chicos nuestros como ellos, ¿no es cierto?, que vienen acá. Así que, bueno, son tres días que creo que van a disfrutar a pleno. Una de las tantas actividades que promueve el Celeste de esta ciudad. Sí, el básquet y una de las más importantes disciplinas que tenemos en Unión. Horacio, bueno, importante la actividad prevista para el día de hoy porque llega gente desde la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente los más pequeños que se van a llevar seguramente una impresión muy grata al conocer una ciudad en donde por allí van a tener otras libertades, por así decirlo, y compartir esto que es justamente el intercambio a través del deporte. Sí, esperemos que sea así, que se lleven un buen recuerdo, que lo pasen bien. Y, bueno, hay que valorar estos encuentros. Yo decía él lo que transmitió el profesor, ¿no?, que estaba a cargo, que recién habló y que dijo que el grupo es chiquito de edad, que nunca lo habían hecho, pero que le inspiraba mucha confianza lo que le habían contado de aquí del club y del profesor local. Así que yo creo que es valorable lo que dijo porque, bueno, tienen en cuenta esas cosas, realidades muy diferentes a las que ellos están viviendo y ojalá que, bueno, que se lleve esa misma impresión ahora a la vuelta, ¿no? Explotar esas similitudes entre los chicos pero al mismo tiempo con diferentes realidades, en definitiva a través del deporte y no solamente eso, poder conocer una ciudad interesante, como lo decías vos en tu alocución, sobre lo que puede ofrecer Totoras, ¿no? Sí, la realidad es diferente a lo que tienen ellos, como te decía antes, pero sobre todo la calidez, ¿no? Uno siempre aspira a que, bueno, nos mostremos tal cual somos, digamos, cálidos, receptivos y que todos estos chicos tengan ese recuerdo bueno de Totoras y el día de mañana puedan volver y a lo mejor, digamos, como profesionales o como turistas o simplemente como de tránsito y recuerden, bueno, en Totoras estuve, me trataron bien, lo pasé bien y me divertí. Sí, creo que a esta altura de la edad que tienen ellos lo importante es eso, ¿no? Divertirse. ¿Hay que seguir apuntalando todo esto? Seguro que sí, yo creo que es muy valorable lo que hace el club también porque con todo lo que tiene, digamos, como propio, ¿no? De las disciplinas, las tareas propias, todavía sumar este tipo de encuentros y de eventos que suman trabajo, suman esfuerzo, responsabilidad y un montón de valores más es sumamente importante y hay que acompañar, por supuesto. Gracias. No, al contrario, ustedes. Rolly Dianda, me imagino que es un sueño hecho realidad al mismo tiempo por las ganas, por la presencia y por lo que significa dentro de tu carrera, no solamente a nivel de lo personal, significativamente también como profesor y este acercamiento por primera vez Totoras recibiendo a Boca Junior con las divisiones inferiores, con lo que es el Semillero, donde comienza a gestarse una de las entidades más importantes dentro de lo que es el deporte a nivel nacional, ¿no? Me siento orgulloso por la presencia de ellos, más allá de lo que significa Boca Institución, lo que significa el staff de ellos como persona. Hace 6, 7 años que conozco al cuerpo técnico y realmente que siempre que precisé algo, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, han estado siempre y siempre con la misma finalidad de jerarquizar, de engalanar a un club, a una fiesta, a un evento. Y realmente no tengo palabra para agradecer a Juan Pablo Fernández, porque siempre tiene el sí en la boca, me lo dice en forma inmediata, sin dudar. Y realmente voy a ser un agradecido de por vida, porque considero que ellos no son conscientes todavía al estar inmersos dentro de la institución, lo que significa la presencia de Boca en un club de barrio. Es por eso que lo quiero destacar y ojalá que Unión capitalice la presencia de esto, lo mismo que la asociación cañadense, porque va a ser una fiesta inolvidable, tanto para Boca como para nosotros mismos. Así que realmente muy agradecido. Juan Pablo, bueno, significativa la llegada de ustedes aquí a esta ciudad, porque justamente lo decía Rolly, el poder tener esa conexión y al mismo tiempo ese tipo de hermandad que van a tener los chicos en una edad tan importante y tan decisiva para la formación de cada joven que será en el futuro y también una persona mayor. Importante lo que gestan ustedes también con estos intercambios, ¿no? Mirá, el trabajo del minibasque se basa simplemente en eso, en tratar de no solo formarlos como jugadores, sino de formarlos como personas, que quizás es mucho más importante. Al hacer estos intercambios, los chicos viven otras culturas que allá en Capital nosotros no lo podemos hacer. Para nosotros son realmente muy importantes este tipo de intercambios. Al llamar el Rolly e invitarnos a venir acá a Unión, nosotros como él decía, le dijimos automáticamente que sí, nos pusimos a trabajar, porque nosotros tenemos un grupo de padres también que trabajan para el minibasquet. No es que solo sale todo del club, como sí pasa con el fútbol. Pero bueno, esto es así, a nosotros nos gusta trabajar para los chicos, tenemos unas inferiores que se basa, a todos nos gusta ganar torneos de campeonato, pero el trabajo nuestro es formar jugadores para que lleguen a una elite. Hay veces que no pueden jugar en el club, pero sí se los puede dar o cederlos a otros equipos para que puedan hacer su carrera. La idea del club básicamente es eso, es formar jugadores. Por eso mismo nosotros desde que nos contactamos con el Rolly hace 6, 7 años, que fue también un encuentro de minibasquet, empezamos a ver también las características de él como entrenador. Por eso mismo él no está trabajando en esta institución, pero forma parte de nuestro staff de reclutamiento de jugadores. Nosotros hacemos un seguimiento anual de jugadores que nos pasa a él en regiones o según donde vaya habiendo algún talento o algún chico que tenga algo diferente a los demás. Nosotros estamos para eso, para tratar de ese talento pulirlo y hacerlo llegar a jugar a un nivel mucho más alto. Por eso mismo le quiero agradecer al club, al club Unión, por habernos invitado. Agradecerle a Rolly, desde ya estamos muy contentos de estar acá. Estoy seguro que la vamos a pasar muy bien, porque siempre que se hacen las cosas con buena leche, con amistad y con responsabilidad, no hay forma de que salga mal. Así que bueno, les quiero agradecer también por eso, por la invitación. A la ciudad también, ahora vamos a hacer un recorrido por la ciudad. A los chicos les encanta el tema este de convivir en otras culturas. Es otro también ambiente, es mucho más tranquilo. Nosotros tenemos muchos miedos, a veces los padres, de dejarlo en casa de familia por las cosas que pasan, pero sabemos que el ámbito y el ambiente del básquet es otro y es mucho más familiar. Por eso la idea del club es siempre fomentar esto, hacer dos, tres, cuatro viajes al año. Por eso mismo, como te dije, cuando nos llamaron de unión, diciéndonos que quería hacer un encuentro, le dijimos, poné la fecha, que nosotros vamos, no tenemos ningún problema. Así que bueno, desde ya muchas gracias por todo esto. Gracias y bienvenido a nuestra ciudad. No, gracias a ustedes y muchas gracias. Rolly, por último, antes de charlar con Bruno, ¿esto es el comienzo de lo que puede ser un intercambio entre Totoras y Boca? Me atrevo a hablar por Juan Pablo, que es el responsable. Me atrevo adelantó por ahí. Sí, a ver, yo desde que conozco a ellos me muevo con total soltura. Es por eso que destaco la calidad humana, no únicamente de Juan Pablo, sino del resto del staff que lo componen. Me siento muy a gusto. Es gente que conozco de muchos años y puede ser un principio de la relación unión con Boca. Es por eso que soy muy feliz. Son estos días de que uno van a pasar los años y no se lo va a olvidar nunca. Ya hice dos intercambios con Juan Pablo y la verdad que quedan grabados cada una de las acciones de cada uno de esos días. Y la visita de acá de Unión no va a pasar por mucho menos tampoco. Es por eso que destaco el compromiso que tiene él hacia mí, lo mismo que la institución, porque soy consciente de las distintas invitaciones que tiene a lo largo del año. Hay muchísimas propuestas por llevar a Boca. Es un club muy tentador, el más popular del país. Es por eso que no me voy a alcanzar y sé que estoy siendo reiterativo en agradecer, porque siempre tiene el sí, no duda, y siempre está la visita donde estoy trabajando. El mojón ya lo plantá. Tal cual. Bruno Carrá, bueno, el profe que contanos por lo menos la actividad de los chicos durante todos estos días. Bueno, buenas tardes. Bueno, ahora nos reunimos acá para jugar partido entre las tres categorías con Boca Juniors. Mañana varios chicos se van a ir a dormir a casa de familia, los chicos de Boca, otros van a ir a dormir al natatorio. Y ya mañana arranca la jornada del encuentro nacional e internacional, porque vienen clubes de otros países, como de Uruguay, en Carcarañá. Es durante toda la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, que ahí viajamos hasta Cañada de Gómez, que es donde se realiza el acto final, mostrando todas las delegaciones. Bueno, y entonces todo esto para cerrar el día domingo con la despedida. Y el día domingo nos vamos al natatorio a recrearnos un poco al aire libre y mostrarles las instalaciones que tenemos en el parque. Y bueno, y para cerrar, estoy como un poco emocionado, nervioso. Esto hace muchos años que uno está trabajando para que esto suceda. Y este año es muy importante para nosotros esto. Disfrutalo, Bruno. Y bueno, compartilo y dale con los chicos que te están esperando. Dale, gracias. Hasta luego. Gracias.